A continuación le presento un resumen de noticias breves a la hora. Más de 200 millones de lempiras aumentan las ventas en el país debido al incremento de divisas, según el presidente del Banco Central de Honduras, Manuel Bautista. El financiero señaló que en comparación al año anterior se ha reflejado un aumento significativo en las ventas de los últimos tres meses. Explicó que desde julio hasta la fecha se ha vendido más de 200 millones de lempiras debido a que existe un aumento de 3.700 millones de dólares por concepto de divisas. Cómo el Estado responde ante miles de denuncias, casos de muertes violentas que ocurren con los autores de los delitos y cómo avanza el proceso judicial, el presidente de la Asociación de Jueces para la Democracia, Mario Díaz, declaró que se creará una comisión para erradicar las moras judiciales y así resolver los temas atrasados en ámbitos penales. Díaz detalló que un 25% de mora judicial no se resuelve en los juzgados de Honduras. Diariamente son ejecutadas 1.8 mujeres en todo el territorio nacional, así lo dio a conocer el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos, Hugo Maldonado. Detalló que hasta el mes de junio recién pasado hubo más de 2.000 mujeres asesinadas en los últimos tres años, ya que han fallecido 19.000 hondureños de manera violenta. 16 de las muertes fueron asesinadas de forma dantesca con la utilización de armas de fuego. Honduras trabaja en la investigación de campo para la elaboración de una vacuna en contra del virus del Zika. Según el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Marco Tulio Medina, de acuerdo con el Galeno, en el país ya existe la vacuna contra el dengue. Por consiguiente, se trabaja en la preparación de una inyección en contra del Zika. La investigación de campo sobre la nueva vacuna andará entre 12 y 18 meses para verificar su aplicabilidad. Este fue un resumen de noticias breves a la hora. Para HCH Noticias les informó Mariela Arteaga.